Con nuestro compañero Matías Lanzi, con un tremendo asalto. Bueno, esto es lo que viene pasando ya hace un par de días. Bueno, ayer que estuvimos en el móvil, la cantidad de asaltos que... Y la cantidad de gente que nos escribía a la vez que presentábamos el caso. Es la tercera vez que en la semana vamos a Huilde presentando casos de inseguridad. Es fantoso. Sí, mucha gente. Lo cierto es que la inseguridad continúa lamentablemente. Y en este caso, más que un susto, porque ella estaba trabajando como todos los días, pero lo cierto es que está embarazada de siete meses. Es la cajera de un supermercado. Estamos con Matías y con una persona que estuvo de testigo. Contanos, Mati, ¿cómo es la situación? Y obviamente, ¿cómo está la chica que asaltaron de siete meses? Que obviamente está guardando reposo y está... Sí, Maju. Está cuidado. O sea, la amenazaron, la encañonaron. Una situación tremenda, pobrecita, la que tuvo que vivir. Así que ojalá que pueda descansar y que pueda ocuparse de su bebé, que es lo único importante acá. Contame, Mati. ¿Qué tal, Maju? Estamos aquí en el barrio San Carlos de La Plata, donde sucedió todo esto a plena luz del día. Once y media de la mañana. Los delincuentes, dos, se bajaron de la moto, muy tranquilos, como vemos en las imágenes. Se hicieron pasar por clientes usando los barbijos. Obviamente, los barbijos para el mal, en este caso, ¿no? Ingresaron aquí. Imaginate la cantidad de robos que tuvieron acá en este local para poner este cartel. Prohibido ingresar con visera, mochila, torso descubierto, casco, bolso. Pero obviamente no les importa nada. Y estos hombres, dos, ingresaron aquí y se hicieron pasar por clientes. Como vemos en las imágenes, hasta agarraron un paquete de galletas que se lo ponen bajo el brazo y el cual se llevaron también después del robo. Y no les importó tampoco nada este plástico. Lo levantaron y terminaron encañonando a una embarazada, a Florencia, de siete meses, que obviamente está muy asustada, que no está aquí porque le dieron licencia. Y una situación muy, pero muy difícil, que ella, Ariana, ya vivió. En diciembre también la encañonaron dos personas armadas, ya vivió todo esto. Y es como volver a repetirlo al ver las imágenes de los que pasó en el día de ayer. Vamos a hablar con ella. Muchas gracias, Ariana, por estar acá. Contanos cómo está Florencia ahora y qué es lo que fue y lo que les pudo contar de lo que vivió. Flor estaba muy asustada. O sea, te deja así el momento, ¿viste? Por lo que nos contó, entraron como clientes. Esperaron que se fuera la chica que estaba por comprar. Fueron a agarrar un paquete de galletas y Flor estaba acá y no se dio cuenta que le iban a robar. Porque parecía como que estaba por pagar y cuando se metió la mano, sacó la pistola y le dijo que le diera todo. Ella le dio la plata que había en la caja y le pedían más. Tuvo que sacar toda la caja y dárselas. Y cuando ella retrocede para atrás, le piden el celular porque le ven que tenía el celular en la mano y se lo piden. Te dio el celular y se fueron. Pero la apuntaron y uno se quedó de esta parte y otro acá. Ah, se metieron por atrás. Y se llevaron todo, todo, todo lo que había en la caja. Hasta el cambio, todo. Un delirio. Mati, pregúntale a Ariana cómo trabajan ellas. ¿Está sola? ¿Hay alguien más? Digo, porque es un lugar grande. ¿Hay alguien atrás? ¿Cuántas personas trabajan en el súper? Está la chica de la fiambrería, el carnicero y el repositor. Son cuatro personas que hay. Cuatro. Y Ari... El chico, el re... Sí. Sí, perdóname. ¿Ninguno de los compañeros de trabajo se dieron cuenta de lo que pasaba? Claro, no se dieron cuenta porque era como un cliente más. Y además, el chico, el repositor, vio que metió la cabeza para adentro, pero no pensó que era un chorro porque la gente a veces como no ve por el plástico, meten la cabeza para mirar lo que hay atrás en la caja. Claro, lo hacen y entonces como no escuchó que la chica gritó ni nada, no se dieron cuenta. Para vos, a ver, para ustedes era una situación normal de la que puede pasar con cualquier cliente, con la diferencia que acá era un delincuente. Y en ese momento, en el momento en el que se produce eso, ¿la reacción por parte de tu compañero? Claro, él estaba reponiendo en la parte de los fideos y ve que el chico mete la cabeza para la caja, pero como es una situación normal que pasa y como no vio, no sintió ningún grito ni nada, fue normal. No, por eso, después, digo después, cuando ya se da cuenta, cuando vive ese momento, la reacción de él, ¿cuál es? Sí, llamaron a la policía. Claro, justo acá lo tenemos al repositor, Lío, así que mirá, vamos a hacer acá la entrevista también un poco a él, porque vos estabas ahí, a la IND, te llamás, y contanos un poco qué fue lo que te pasó, porque te encañonaron a vos también. Sí, a mí también, a mí me encañaron, porque yo lo vi que entró la cabeza y yo me paré después y dije, ¿qué pasó? Y el otro me sacó el arma y yo me quedé quieto, no, porque si iba a reaccionar a darle con cualquier cosa, pero si me sacó el arma me quedé quieto, no, porque no iba a hacer nada. ¿Y no es tu primer robo? No, no es el primer robo, ya siempre nos roban a nosotros. La otra vez yo salí corriendo, pero igual fue al pedo. Sí, decime. Mati, ¿tiene de retorno a la IND? No, no, tiene solamente Ariana. Bueno, querías que me contaran un poquitito, digamos, a quienes más apuntaron y qué sucedió con la compañera de ellos embarazada, digamos, cómo fue la interacción con ella, si ella gritó, si pedía ayuda, en qué estado quedó en ese momento. ¿Logró pedir ayuda a Florencia? ¿Gritó algo? ¿Cómo fue la situación después de lo que vemos en las imágenes? No, cuando se fue todo, sí, lloró todo, se fue a la enfermería todo, asustada que se llevaron su celular, la plata, todo, pero... En ese momento no pudo gritar nada, se quedó helada, porque incluso tenían un gas pimienta al lado, las cajeras, me contaban, tienen un gas pimienta para poder defenderse aunque sea mínimamente, para tener un arma, aunque sea, aunque sea así, pero ni siquiera eso, no pudo reaccionar. No, claro, lo que pasa es que tenés a un tipo atrás, al otro delante, encañonándote, y encima embarazada, pero no pensás ni en pestañear, creo que te quedás dura. Lo que pasa es que el momento del shock de la reacción... Claro, pero eso es si no están armados, si no es un peligro. Y además, a ver, contarlo... Claro, no sabés cómo puede reaccionar, pero digo, contarlo a la distancia es más fácil decir, bueno, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro. En el momento, la reacción, una persona embarazada, que es destratada o maltratada de esa manera... No, pero debe embarazo. Por eso te digo, debe ser muy complicado también, no sé, desde lo psicológico también, creo, ¿no? Mati, ¿la atendieron a esta chica después del robo? ¿Tuvo contracciones? Viste que las mujeres no se tienen que poner muy nerviosas. Y una situación así te puede desencadenar un trabajo de parto. ¿Sabés qué le pasó a Florencia después? ¿Pudieron atenderla? ¿Recibió asistencia? No, se fue a la casa ella. ¡Me amor! Pero habían llamado a la ambulancia para que viniera, porque ella estaba muy asustada y estaba llorando mucho. Y habían llamado a la ambulancia por las dudas y se llevaba a descompensar, porque se sentía muy mal. ¿Y cómo la encontró la ambulancia, Mati, los médicos? Se fue a la casa, no se fue, me parece. No, ella está bien igual. Está bien, está asustada, no quiere volver a trabajar en esas situaciones, pero, o sea, está bien. ¿Ellas pudieron, Mati, preguntarle si pudo hablar con su compañera, más allá de saber si está bien, si tiene diálogo, si tiene contacto, cómo se encuentra hoy por hoy? Mirá, Lio, ella está con su pareja en este momento, Florencia. No están pudiendo hablar, me dicen, porque como le robaron el celular, es muy difícil comunicarse. Parece que la pareja de ella también está trabajando, entonces se les volvió muy difícil hablar, pero está de licencia. Ahora, ¿por cuántos días, sabés? No, no sé por cuántos días, pero está de licencia, porque ella hoy ya no se presentó a trabajar. Pero sí le dieron licencia. No, está bien, lo que corresponde, un embarazo a siete meses, un embarazo muy avanzado y a la vez es peligroso. Y el trauma que le puede quedar, ¿no? El tema es que, digamos, la licencia, yo no sé si se la están dando sin goce de sueldo. O sea, las mujeres tenemos solo tres meses de licencia, generalmente tratás de estirarla para estar los primeros meses. Sí, pero por ley igual lo que te corresponde son 45 días antes. Uno trata de estirarlo, pide modificar a veces el certificado con la fecha de parto, pero por ley son 45 días antes y 45 días después. Perdón, disculpame, en este caso no le alcanzaría entonces ni siquiera para llegar a término del embarazo la licencia. No, por eso, seguramente lo que va a tener es primero una licencia por estrés y cuando son los 45 días antes del embarazo, ahí empiezan a correr, antes de la fecha de parto, perdón, ahí empiezan a correr los 45 días reales. Pero igualmente en este proceso de cuarentena es una situación especial. Porque realmente queda mal, después hará el otro pedido. Y al margen de todo eso, en este proceso de cuarentena no se puede echar a nadie, ¿no? Digo, porque viste, no sabés nunca cuáles son las reacciones de los empleadores. No quiero decir que vaya a ser un caso de este, pero está como cubierta. Está embarazada. Además, por eso, está cubierta ella. Claro. Ahora, en un caso así, sí, le corresponde una licencia, digo, una licencia. Obviamente porque el estrés que, además, imaginate, si llegara a Dios no permita perder el embarazo, o sea, inclusive porque esto es, en realidad le correspondería a la RT, porque lo que le está pasando tiene que ver con estar trabajando. Claro, es algo durante el trabajo. Le mandamos unos besos. Es verdad. Le mandamos unos besos, sí. Ojalá esté en blanco y ojalá tenga RT, ¿no? Porque hoy uno tiene que pedir y agradecer cualquier cosa ya. Lo importante es que está bien y que está en reposo y que está con su pareja. Claro, y recién le preguntábamos también a la chica que está en la caja, que entiendo, ella sí tiene retorno. Ariana, con la pareja de ella, si bien él sí tiene celular y está trabajando, sí se han podido comunicar y les ha trasladado que ella está como más tranquila. Está cobrando. Ahora está cobrando, bueno, está. Ahora, Mati, sí, te escuchamos. Sí, sí, decime, Maju. No, no, déjala trabajar, mi amor. Tienes que hablar, hacer la nota, cobrar. No, si querés vamos a hablar con Alain, digo, para ver cómo es el barrio, porque él contaba que no era la primera vez. Digo, para ver si últimamente se ha vuelto más inseguro, si hay más robos. Tal cual, Maju, porque vos sabés que a ella a Ariana le robaron en diciembre, ¿no? Y también la encañaron, con lo cual, esto es bastante cotidiano acá. Contanos, Alain, ¿cuándo fue la última vez que vos estabas y que hubo un robo acá? Porque vos me decís que el barrio es peligroso. Sí, el barrio es peligroso. Es en diciembre, fue el 22 de diciembre que llegaron y nos encañonaron. Pero ese día, sí, yo tuve valor salir corriendo, pero igual traje la plata, el celular no traje la chica. Pero igual corrí, me apuntaron, cuando los paramos con la gente que me ayudó a salir corriendo, pero bueno. Y nada, traje la plata, pero siempre hay cantidad, no roban acá nosotros. Pero nadie viene, llamamos a la policía, nadie viene. Después viene, cuando le pasaron todo el robo, vienen y te toman el dato y nada, y se fue. ¿Vino allá la policía? Sí, vino, cuando pasó todo, todo de todo, lo llamamos y después de una hora apareció la policía. A tomar los datos y llamó móviles para que los corra a buscar, pero es tarde. ¿Y los agarran? Porque ustedes tienen cámaras todos, ¿pero los agarran o no? Sí, sí, los agarran, los agarran. El del 22 se lo agarraron, lo agarraron y se fue a la cajera a reconocer a los chabones. ¿Y les reintegran el dinero robado después, Mati? A esto no sé, todavía. A hoy día creo que no. ¿Y les reintegran el dinero robado o no? ¿Cómo hacen con eso? No, lo roban de la caja y al dueño nomás. No, después no, no. El dinero es perdido, porque lo lleva el chorro no es perdido, no. Claro, claro, no es que lo recuperan. Lo que pasa es que es todo un segundo, digo, uno ve el video. Primero que con el barbijo es imposible reconocer a nadie. Ni uno mismo casi que se reconoce. Y es un segundo, porque está el otro pibe ahí esperándolo, bueno, en este caso bajaron los dos. Se suben a la moto y se van en un minuto. No, no, viste que no se enteró nadie. Bueno, Alain que estaba muy cerquita reponiendo los videos, pero después la gente que está en el fondo nunca se enteró. Entonces, anda a agarrarlo después. Y uno tiene que agradecer. La temática es por dos manos, porque no es tampoco que se llevan. El tema es que siempre estamos festejando la desgracia con suerte. Al final uno tiene que estar festejando que te encañonen, que en el medio de disparos y que no haya pasado nada. Me gustaría preguntarle a la doctora cuáles son las consecuencias que puede tener en una mujer que está atravesando un séptimo mes de embarazo una situación de ese nivel de estrés. Bueno, aparte de, como decían, episodios con riesgo de parto prematuro, ¿no es cierto? Bueno, además, por ejemplo, si ella tiene presión alta, que se desencadenen ese tipo de cosas por el estrés postraumático. Después que no, que quede con temor psicológico para ir a trabajar. O sea, porque realmente... Bueno, pero ya decía la compañera, ¿viste? Tiene miedo de venir a trabajar, no quiero más. Sí, o a veces, ¿viste? Que la panza uno se pone, apenas te ponés un poco nerviosa y la panza se pone una piedra, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, seguramente va a tener unos días de reposo porque a veces hasta tenés contracciones por un golpazo así de estrés. El tema es que lo que viene pasando y que lamentablemente lo vemos todos los días es que la inseguridad es tremenda. Y que pareciera que ahora con los barbijos hasta fuera más sencillo, ¿viste? Porque está todo el mundo con el barbijo. ¿Qué le vas a decir a alguien? Ahí el supermercado tenía un cartelito, Mati, que decía, previo ingresar con gorro, previo... ¿Qué le vas a decir a alguien? Claro, chico... Síjame, sacate el gorro. Aparte, si no, me iré a saltar, ¿viste? Pero fíjate, fíjate lo que pasa en los bancos. Alguna vez pensamos, creo que en algún momento... Es verdad. En algún momento pensamos que en el banco te iban a pedir que entres con barbijo. Claro. Por favor, y ahí no podés entrar. Entonces, ¿qué querés? Lamentablemente esto se transforma en moneda corriente. Y con lo que va a pasar a nivel económico, porque obviamente, después lo hablamos con Tati, que está más informada en el tema, pero si en algunos lugares se da marcha atrás con el tema de la fase, de volver a otra fase y demás, como pasó con Córdoba o resistencia, que decíamos... Digo, la gente está muy preocupada económicamente, entonces esto va a ser tierra de nadie. Va a ser todo entre los que habitamos el planeta. Va a ser terrible. Acá va a ser terrible. Igual no justifiquemos que la situación económica, la crisis, es verdad, que trae aparejado esto, pero de ninguna manera uno sale a robar armado... Tal cual nadie. Pero los HDP están a la orden del día. Y alguien dijo, la pandemia nos va a cambiar, no nos va a cambiar, al que es mierda va a seguir siendo más mierda y al que es buen tipo va a seguir siendo buen tipo. Pero este salía de robar armado antes. Por eso, ¿y qué? ¿Se va a abuenar ahora? No les importa nada. Por lo general son chorros, no por necesidad. La necesidad es otra cosa. Pero el tema es, Mati, vos estabas mostrando recién los carteles que decían, ¿no? Preví de ingresar con gorros o con... ¿Qué es el cartelito? ¿Por qué lo habrán puesto? Me llama la atención por qué lo pusieron. Ustedes ponen los carteles para intentar evitar que esto suceda, pero igual sigue sucediendo, ¿no? Claro, el cartel está para que se vea la cara del cliente que entra. Porque si entran todos encapuchados, con viseras, imposible que después si te roban los reconozcan. Pero ahora como está todo el tema del coronavirus, con el barbijo ya te tapa toda la cara. Y si entran con viseras, lo único que se le ve son los ojos. Sí. Y no se le puede decir sacate o sacate... Claro. Ari, no sé si en algún momento le pidieron al dueño si por lo menos en algunos horarios podían tener una custodia o algo, o es imposible por un tema económico también, ¿no? No, nosotros no le pedimos. Pero son reiterados los robos que hay en la zona. Yo cuando entré a trabajar, a las dos semanas, me robaron acá. ¿Adentro del local? También eran dos, con armas. Sí, adentro. Yo estaba acá en la caja y yo ya los vi antes de que entraran, que sacaron el arma. Uy, Dios. Vinieron caminando y se levantó la remera y yo vi que tenía un arma. Y lo primero que atiné es agarrar el celular y querer tirarlo para otro lado, pero me quedé shockeada y me lo quedé en la mano. Mi amor. Y uno me apuntó y el otro entró hasta adentro de acá, entró hasta acá y me sacó el celular y se llevó toda la plata. Y me pedía más plata. Para ir a trabajar en estas condiciones, ¿cómo haces? Digo, sabiendo que esto es algo que puede pasar cualquier día, todos los días. Uno no puede ir a trabajar con miedo. Claro, es que trabajás con miedo. Por ahí a veces entra algún chico con visera o algo y vos ya te asustás. Por ahí es un cliente o es alguien que no te va a hacer nada, pero ya vivís con el miedo. Claro, sí, que todo el que entra te parece un sospechoso. Porque es así, entra uno con gorrita, un varón, mujer, no importa. Y el barbeo, pues sí, otra vez. Y cómo, Arianna, ¿cómo siguió esa vez? O sea, te paralizaste, quisiste esconder el celular, te lo quedaste literalmente en la mano y que te robó el celular. ¿Cómo siguió esa historia de cuando vos empezaste a trabajar ahí? Porque yo el celular lo quise agarrar para tirarlo atrás de algo y me lo quedé en la mano. Entonces me dijo, dame el celular y yo le dije que no y se lo di. Pero no, como que no me salió tampoco hablar fuerte porque te quedás en blanco y no decís nada. Y Arianna, recién decías... Claro, como flor que... Sí, te paralizaste, quedás cagada en la pata hablando mal y pronto. Claro. Recién... Sí, no sabés qué hacer. Recién contabas que te... En ese momento no gritas... Perdón, 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 te escucho. Sí, que en ese momento no gritas, solamente te quedás callada y cuando se van, ahí sí, te largás a llorar y... Y hablás todo lo que tenés que decir. Porque en ese momento no te sale. Claro. Y también es un shock enorme. Vos antes contabas que le diste la plata y él te pedía más plata. Tenían una recaudación importante, por eso te pidió más plata o él quería... No, no, es que ellos piensan que nosotros tenemos más plata de lo que hay en la caja. Claro. Pero no. Tienes la fantasía que tenemos en el mercado. Entonces ellos se roban la plata de la caja y a veces no tenemos mucha y nos piden más, pensando que tenemos más plata de la caja. Escondida. Ahora, Ari, es solo plata, ¿no? Claro, como escondida. Claro, no se llevan mercadería, no se llevan nada, solo plata. O sea, lo más rápido, no es que... Solo plata se llevan... No, no, entran solo a llevarse plata. Por ahí puede ser que en algún momento entra algún que otro chico y se roba... Pasó que se entraron y se llevaron un vino y se fueron en la moto, se llevaron nada, cualquier cosa y se van. Arianna, ¿cuántos años tenés vos? Claro, eso. ¿Cuántos años tenés, Arianna? Yo, 22. Y que trabajás ahí, ¿cuánto hace? 22. Hace seis meses. Ah, hace poquito. O sea que te robaron hace... Nada, poquito vos. No, ni bien entró. Claro, apenas. Claro, sí, en diciembre. Claro. En diciembre. Qué va. Mi amor. Mati... Fue en diciembre. Bueno, cuídate, Ari. Esténsemos juntos. Sí. Mati, ¿cómo es el barrio? Hay más locales, el súper es el único que está abierto. Vamos a mostrarte un poco, acá estamos, recordemos, en el barrio San Carlos, en la ciudad de La Plata, y es un barrio donde, acá en esta avenida, es una avenida muy transitada, es la avenida 32, de las principales que tiene La Plata. Sí, pero no se ven otros locales, ¿no? Enfrente... En una esquina, acá tenemos, sí, la estación de servicio, que ofrece el servicio de GNC y de nafta también, y en la esquina, otro almacén. Otro almacén. Y mirá, y hay otra avenida allá, importante, cruzando, con lo cual, es una zona de movimiento, y esto fue once y media de la mañana, Mascú. Cualquiera, cualquiera. Bueno, pobrecita, bueno, lo importante es que la embarazada está bien y que se está cuidando y que pueda tener a su bebé tranquila.